Buenas tardes, Flor. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá conmocionados todos con, obviamente, esta noticia. Esta relación tóxica, le dicen los medios latinos de Cristian Castro con Mariela. Está siguiendo el minuto a minuto. Y te puedo contar un poco también lo que pasó en Miami. Por favor, todo, Lucía. Bueno, en las tiendas de lujo de Miami Design District se dice que se los vio muy acaramelados a los dos. Tanto que esta noticia realmente tomó por sorpresa a los medios que venían cubriendo casi un reality show de esta pareja, de este día a día. Se los vio paseando por las tiendas más lujosas. Inclusive, un anillo muy similar a este estilo. Se dice de tres oros. Oro, a ver qué se ve, perdón, ahí. Sí, de Búlgari. Bueno, uno muy similar así. Parece que compraron mutuamente para comprometerse y prometerse en matrimonio. Había una reserva muy importante. Había una reserva para, tengo entendido, para estos días en un restaurante muy conocido de allá. También que acá hay un hotel en Puerto Madero. Sí, se llama. Y que en realidad me parece que ahí va a haber como una ceremonia esta presentación. Ya no. Exacto. Estaba, realmente que los medios estaban especulando más que una separación de una boda. Estas alianzas estaban compradas. Hablé con uno de los vendedores, realmente de una de las tiendas de lujo. No puedo decir la marca, pero bueno, se imaginarán cuál. Y dijeron que sí, que se los veían muy enamorados, muy acaramelados. No había ningún indicio de crisis. Estas alianzas fueron compradas por ellos dos. Pero bueno, no se sabe el destino final de estas. También hablé con la supuesta diseñadora del vestido de novia. Que sería Verónica de la Canal. Verónica de la Canal de Argentina. Ella ya había vestido en dos ocasiones a Mariela. Una para un concierto y otra para una situación privada con Cristian. Y de hecho, Cristian fue a acompañarla a esta prueba de vestuario. Ella se vio hermosa en la presentación del concierto de Cristian. Había ido con un corset rosado, rococó. De hecho, se estipulaba que el color del vestido de novia sería también rosa viejo. Y que Cristian y Mariela al mismo tiempo le dijeron a Verónica, vos vas a ser el vestido de novia de Mariela. O sea, se los veía muy acaramelados. En Miami, ¿hay registro, digamos, de quién podría ser esta persona que parece como la sombra de Cristian Castro? Porque sabe todo. Sí. Sí, se habla que es más una fan tóxica. O sea, que sigue el paso a paso, que se involucran las relaciones, que tiene pruebas de dónde está ella, dónde está el hijo, dónde está Cristian en este momento. Ese tipo de fan acosadora. No sé si vieron la célula. Sí, pero ve, re, en un punto la nombramos. De más a ese estilo, exacto. Está todo el tiempo atrás. Y Mariela picó el anzuelo de una fan obsesiva atrás de Cristian. Eso es lo que se dice que sería realmente esta situación. Estás en el 7.